Básicamente el monitoreo de la semana anterior con respecto a esta semana, el modelo autoservicio pasó de 24.41 a 25.42, del 23.23 a 24.24 en el caso regular y diésel de 21.99 a 21.84. En el caso de gasolina super irregular subió un quetzal con un centavo y en el caso del diésel bajó 15 centavos. El mantenimiento de algunas refinerías en Estados Unidos, de donde se importa la mayoría de los carburantes que llega a Guatemala, y la reducción de producción de barril de petróleo de parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, son algunas de las condicionantes del alza en el precio de los combustibles, informó hoy el titular del Ministerio de Energía y Minas, Luis Alfonso Chang. Bueno, ahorita recordemos que ellos entran en mantenimientos, esta es la época y la temporada de mantenimientos, básicamente en las costas de Estados Unidos, principalmente donde de Texas, y esta condicionante, esta afectación de estos 563 mil barriles al día, que obviamente tiene una repercusión, ustedes saben y nosotros lo hemos mencionado, que nuestros combustibles en este caso son importados principalmente de Estados Unidos, que es prácticamente el mercado que nos puede estar afectando, ¿verdad? Adicionalmente a otras condicionantes de mercado internacional, en su momento lo mencionamos, los casos de OPEP, que reducen a veces la cantidad de producción de barriles de petróleo, como una medida para ver de incrementar el precio a nivel internacional del precio del barril de petróleo. Gracias.